La Copa del Mundial del 1966 fue parte de una exposición muy particular en Londres. En vísperas de la competencia, el codiciado trofeo había sido expuesto en el centro de Londres para que la gente tuviera la oportunidad de verlo de cerca, pero misteriosamente desapareció. Siento decirles que en este momento no puedo dar ninguna declaración. Apenas tenga la oportunidad de tratar de entender qué pasó, hablaré con ustedes y le diré todo lo que pueda, le dijo a los reporteros el jefe de seguridad que resguardaba la copa. De inmediato la noticia fue primera plana a nivel mundial, la copa había sido robada. Pronto se supo que a pesar de que se había asegurado, la operación de seguridad para resguardar la copa se reducía a un guardia de 70 años, quien había tomado su tiempo para cenar. Pocos días después, lo inesperado sucedió. Saqué a mi perro Pliques a caminar, contó Corbett, un ciudadano londinense. Al salir de su casa, su perro fue directo al auto del vecino y no dejaba de olfatear. La curiosidad lo invadió y recogió un paquete que estaba cuidadosamente empacado. Al rasgar un pedazo de periódico, se dio cuenta que decía Brasil, Alemania Occidental. Como Corbett era fanático del fútbol y había estado escuchando sobre el robo de la copa, se dio cuenta que la había encontrado. De inmediato se fue a la estación de la policía y le entregó. En un inicio fue detenido por ser el sospechoso número uno. Luego de algunas interrogaciones, pudo salir libre y quedó como un héroe. El Club Nacional de Deporte honró a David Corbett y a Pliques por recobrar el trofeo con una medalla. Una recompensa de 1.500 euros y un regalo especial para Prickles. Quizás el honor que más emocionó al fanático del fútbol Corbett fue el que vino después de que Inglaterra ganara el trofeo que Pliques había encontrado. Gracias a ellos, Inglaterra tuvo su copa, la primera copa del mundo.